¡Hola Dibujantes! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vi que todo el mundo está reaccionando a los Sabiñón y como yo no hago vídeos de reacción, voy a hacer vídeos de ellos dibujándolos uno por uno, en esta ocasión tengo a Jerry Velázquez, así que regálenme un like, comenten y suscríbanse. Empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!